Luzo de la palabra el asambleísta Pedro Velasco. Señora Presidenta, distinguidos colegas asambleístas. Este día para la Asamblea Nacional y para el Ecuador es de importancia trascendental. Toda vez que hemos tenido en el seno del recinto de la democracia a quienes han hecho flamear el tricolor nacional en lo más alto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos realizados en Tokio, Japón. Nos hacían recordar que hace más de 25 años un deportista, Azuayo Jefferson Pérez, el 26 de julio del año 96 conseguía la primera medalla olímpica para el Ecuador y nos llenaba de orgullo y hacía conocer a nuestro país que aquí hay madera, que hay casta, que hay deportistas de altísimo nivel. En el mes de julio de este año, coincidencialmente, distinguidos colegas asambleístas, el 24 de julio, después de cumplirse un cuarto de siglo, a los 25 años, se vuelve a obtener una medalla olímpica gracias a un carchense, a un paisano que hizo quedar en lo más alto del deporte del ciclismo como es Richard Carapaz. A los 25 años tuvimos la suerte de tener una nueva medalla olímpica y qué bueno que en su momento el país haya reconocido este triunfo de Jefferson Pérez, declarando el día del deporte ecuatoriano el 26 de julio. Tuvimos en esta oportunidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de descubrir talentos que tal vez sin el apoyo, sin los recursos, sin la infraestructura, pudieron salir adelante. En la provincia del Carchi también aportó con una medalla Tamara Salazar, de una comunidad del Valle del Chota, de la provincia del Carchi y del Cantón Bolívar, también está escrito su nombre en el deporte olímpico. Y hoy la suerte nos acompaña todavía más, porque de los nombres que se han dicho aquí en la Asamblea Nacional, queridos colegas asambleístas, duele decirlo, pero solamente hace falta recorrer las instalaciones deportivas de infraestructura en donde se preparan nuestros deportistas. Tamara Salazar, en su comunidad, tiene un gimnasio que casi carece de todos los elementos de la tecnología moderna que debería tener pesas y otros implementos. Ahí se preparan decenas y decenas de deportistas que sueñan con ser Tamara Salazar. En la provincia del Carchi hay escuelas de ciclismo que sueñan nuevamente con ser los nuevos Richard Carapaz y otros deportistas de altísimo nivel que están en los equipos World Tour del mundo en ciclismo. Y hoy digo, tuvimos la oportunidad de tener a dos carchenses más que las mencionaron, a Polet Méndez y Anaís Méndez, también de las mismas comunidades cercanas de San Vicente de Pusir, del Cantón Bolívar. Yo creo que más allá decir que les están apoyando, hay que hacerlo en la práctica. Nuestros deportistas necesitan hoy más que nunca legislación, leyes que les impulsen a prepararse como se merecen y como lo hacen en otros países, que se les ayude una preparación previo a las competencias, que haya una remuneración suficientemente equitativa para que se olviden de otras actividades y puedan dedicarse exclusivamente a practicar y a prepararse en el deporte. Porque hay muchos deportistas que hacen, trabajan y también se preparan para poder competir en sus distintas actividades a nivel nacional e internacional. Qué bueno que la Comisión de Deporte esté tratando este tema. La ley del deporte. Creo que nadie vamos a tener obstáculos para esta ley. Debemos apoyar y hay que sumar para que desde el Ejecutivo también se asignen recursos económicos y aquellos deportistas olímpicos y paralímpicos que nos han hecho quedar muy bien, también tengan una remuneración, una atribución económica que les permita tener una vida digna. Por ello nuevamente quiero felicitar distinguida colega asambleísta María José. Qué bueno que se topen estos temas. Estos son los que nos unen al país. A través del deporte es lo que debemos estar unidos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y el reconocimiento que ha hecho señora Presidenta aquí en la Asamblea merece una sincera y sentida felicitación. Este, vuelvo a insistir, es un día de recordación para que no nos olvidemos que aquí tenemos obligación con el deporte. La única forma de generar una sociedad libre de conflictos, de problemas, de alejarles de vicios, de drogadicción, de alcoholismo, es apoyando el deporte. Y si nosotros empezamos a sembrar desde hoy, colegas asambleístas, no nos olvidemos que el día de mañana, en un tiempo muy corto, estaremos cosechando frutos de incalculable valor por las semillas prósperas que hoy estamos poniendo en tierra fértil. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por este detalle y el reconocimiento y todos apoyemos esta propuesta de resolución. Muchas gracias.